Imaginación Estoy aquí sintiendo, latiendo, amando, sufriendo, sonriendo Pero estoy, soy eco, soy voz, soy tristeza o alegría Pena, dolor, agonía, camino, luz o sendero Soy ramillete de amor, o el resplandor de un lucero Puente de calor y fuego, hoja suave que el rocillo humedeció Y ese aire tibio y seco en los campos del recuerdo Suspiro, canción, perfume, verso, poema, romance Oh, sutil inspiración que salta afuera y se queda Dormida en cualquier rincón De esos lugares inciertos, de esos días transcurridos Y de todos los tiempos en que el dolor y sonido Dejando en el escondido el latir del sentimiento Respiro, veo y presiento Que cuando ya de un lamento No pueda escuchar sonido Y el color de mi vista se haya ido ¿Qué será este sentir que ahora siento? Y me imagino que será Silencio, canción de amanecer o brisa O será sonrisa de florecidas O el rumor de sus arboledas Que llevan al cielo una canción de esperanza O simplemente el polvo de un camino Que conduce a los pinares Donde dejé mi sonrisa dormida Entre los rayos del sol De un lejano atardecer Allí junto al tido de mis tristezas y mis alegrías Cantarán una canción Todos los pajarillos de aquel cielo Y dejarán caer en cada tarde Al esconderse el sol Tras los pinares Los arpeños y trinos más hermosos Que a un lindo atardecer Pueda inspirarle E imagino también Que en cada tarde Las flores llevarán sobre mi nido Y cubrirán por siempre en el paisaje Mi simbólico nido del recuerdo Donde puta Tristezas y alegrías Dormirán para siempre En mi silencio En mi silencio En mi silencio En mi silencio En mi silencio